Las reacciones de los partidos al discurso de Nochebuena del Rey se han ceñido al guión de años anteriores. Una 25 de diciembre más, los partidos constitucionalistas han acogido con abramo el enfoque y el tono de la alocución de Felipe Rí, que hizo hincapié en la situación de Cataluña, mientras que la izquierda ha aprovechado el discurso para reclamar la república y las formaciones nacionalistas han lamentado que el jefe del Estado ignore las aspiraciones nacionales de Cataluña y el País Vasco. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha destacado el llamamiento a la tranquilidad del rey y ha asegurado que la formación conservadora se siente muy satisfecha del liderazgo de concordia y ambición de futuro, que, según ellos, representa el rey de España. Don Felipe volvió a ponerse al frente de la sociedad española para reclamar que sigamos viviendo juntos, ha dicho Casado en un videocomunicado. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha realizado este lunes una valoración positiva del discurso real y ha asegurado que los socialistas comparten la reivindicación de la historia reciente de Felipe Rí. Ábalos ha interpretado las palabras del rey como una apuesta hacia el futuro desde la comprensión del presente. Y aunque se ha mostrado de acuerdo con la lista de problemas y desafíos que repasó el monarca en su discurso, el número no socialista ha añadido otras inquietudes. La lucha contra la desigualdad, la protección social, la ciencia y la educación. Ábalos ha lamentado que España es cada vez más desigual y que los ciudadanos sienten que se limitan las oportunidades para alcanzar una vida mejor. Por ello, la principal tarea del PSOE, ha dicho, es luchar contra la desigualdad y ofrecer un horizonte de seguridad a los españoles y las españolas. Sobre la situación en Cataluña, el secretario de Organización Socialista ha lanzado su apuesta por la convivencia, el diálogo, el orden, el respeto a la legalidad y la lealtad con la Constitución. Cataluña merece un gobierno ocupado y preocupado por los problemas de los catalanes y las catalanas, dentro de una España abierta, moderna e inclusiva, ha señalado. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que el discurso del rey representa a la mayoría de los españoles que se sienten orgullosos del proyecto que les ha permitido convivir en democracia. El número dos del partido irá emplazado a los independentistas a que regresen al marco legal de la Constitución y el Estatut. Piñegas se ha apoyado en la invitación velada que hizo Felipe Ví en su discurso a la reforma constitucional. Nadie desea una España paralizada o conformista, dijo el rey para reclamar un nuevo impulso de reformas y modernización, porque, ni el inmovilismo ni el conformismo, son una opción en el futuro proyecto español. Coincidimos con el monarca en que este ha sido un proyecto de éxito, pero también coincidimos en que hay que reconocer lo que se ha hecho mal, hay que reconocer las cosas que no funcionan todo lo bien que deberían y por eso España necesita, a día de hoy, un nuevo impulso de reformas y de modernización, ha señalado Villegas. Ponemos así no especialmente beligerante con el discurso en el rey. Nada más acabar la alocución, en Twitter, el secretario general, Pablo Iglesias, acusó al jefe del Estado de abrazar el argumentario en el PP al mar por pasar a la crisis económica y referirse a la corrupción de forma genérica. En la red social, Iglesias lanzó un alegato republicano. España no necesita reyes sino servicios públicos de calidad, trabajo digno y diálogo. Los partidos nacionalistas vascos se alinearon con sus homólogos catalanes y criticaron la alocución de Felipe Ví en términos muy similares a los de ediciones anteriores. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el rey sigue ignorando la existencia de naciones dentro del Estado y ha criticado que su discurso sonó más a advertencia que a diálogo auténtico. Según él, el monarca se limitó a hacer el discurso de siempre envuelto en celofán progresista. Esteban apreció como novedad positiva en el mensaje de este año el que, por primera vez haya incluido en su discurso el problema de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, respecto a la situación en Cataluña, el portavoz del PNV ha señalado que el rey habla de pluralidad y diversidad, palabras bonitas, pero no se sale de esas manifestaciones genéricas cuando el problema que existe en el Estado es la existencia de realidades nacionales internas en Cataluña y Euskadi. La otra gran familia en el nacionalismo vasco, E.H. Bilbu, atacó el discurso en el rey. La diputada Mariambella Larangoitia denunció que el monarca y el bloque en el que es, de alguna forma, cabeza visible, sigue apostando por negar los derechos que tiene la ciudadanía catalana como pueblo y, por extensión, también los que tiene la ciudadanía de Euskal Herria.